... Sí, creo que el caso de Cojal es el árbol que no nos debe hacer perder de vista el bosque de problemas que se han creado en el departamento de Lambayeque desde hace mucho tiempo, diría yo 30 años atrás, con el procedimiento administrativo de los denuncios de tierras y la adjudicación de estas en sendas hectáreas a muchas personas que al momento de formular su solicitud de denuncios de tierras, las iban a dedicar a un propósito y hacer una inversión determinada y al no verificarse esto, estoy pensando en una hipótesis que podría ser que no se verifica la inversión, dice la ley, estas tierras deben revertir al dominio del Estado. ¿Cuál es entonces el procedimiento que debe seguir? Y aquí exhorto al señor Presidente Regional, al ingeniero Humberto Acuña, que instruya al Director Regional de Agricultura y este a su vez al Jefe de Catastro, a los fines de que la ciudadanía conozca cuáles son las hectáreas adjudicadas. Calculo que deben ser entre 15.000 a 20.000 hectáreas, no estoy en todo el departamento. Estoy, creo, diciendo estimaciones que por lo que conozco como abogado puedo hacer. No soy hiperbólico cuando digo de 15.000 a 20.000 hectáreas están mal adjudicadas a pseudos agricultores. El procedimiento administrativo, insisto, es que la Dirección de Agricultura nomine un equipo de ingenieros para que verifique in situ si se produjo la inversión en el área en materia de denuncia, de denuncio, perdón, y de adjudicación de tierra. Si no hubiera aquí una inversión, entonces con el informe de los ingenieros peritos se extiende una resolución lo suyo, y el Tesoro ha puesto también lo suyo. En consecuencia, que el interés público del agricultor lo defiende el Estado. Y el interés privado del inversionista, pues, ¿de qué manera lo están defendiendo? Vaya, acaban de pedir una indemnización de 71 millones de dólares por estallidos, por derrumbes posiblemente producidos al momento en que ejecutaron el túnel que está por terminarse. Pero ellos tienen sus bufetes de abogados que se defienden. Y al pequeño agricultor, ¿quién lo defiende? Aquí alerto, consecuentemente, a los señores representantes de la nueva célula parlamentaria que estén alertas para que no se produzca este despoderamiento de las tierras públicas en manos de estos versos agrícolas de denuncia, de denuncia, de denuncia, de denuncia, de denuncia. También hay casos, y aquí creo que el departamento legal de la región tiene que ponerse a trabajar en esto, las comunidades campesinas también han sido sorprendidas. La Santo Domingo de Olmos, la San Pedro de Morrope, la San Julián de Motupe, la Purísima de Jayanca. Yo creo que podríamos comprometer al ala aérea de Chiclayo a hacer un levantamiento aérofotográfico de toda esta zona de influencia del proyecto de Olmos y vamos a tener muchas sorpresas, porque ya hay gente ahí, claro, los que han invertido, enhorabuena, pero soy comunero de Olmos y no tengo un metro cuadrado en Olmos. ¿Qué pasa si me quiero dar de vivo y sorprendo a mi paisano, el presidente comunero de Olmos, y pido 50, 100 hectáreas y las tengo ahí baldías y abandonadas, hasta que venga la irrigación? No. Entonces, en esas comunidades hay incluso prominentes políticos que han pedido tierras sin ser lambayecanos, siendo el mano, teniendo carnet de comunero, porque dice el estatuto de la comunidad de campesinos de Olmos, que los nacidos en Olmos son comuneros. Yo voto cuando hay elecciones en la comunidad de Santo Domingo de Olmos, pero me remito al padrón, no tengo un metro cuadrado de terrenos en Olmos. Sin embargo, hay muchos que han comprado a precio vil, ahí sí han comprado, a título oneroso, pero de una manera muy depreciada, porque lo que ayer fueron huacas, mañana pueden ser áreas verdes con el agua trasvasada por el túnel trasladivo. No tengo certeza, no tengo fuente, verás, para afirmar eso, incluso sé por todo lo que supone este tráfico de influencia, no solamente en este gobierno. Hoy criticamos el caso del señor segundo vicepresidente por tráfico de influencia. En los gobiernos anteriores los ha habido, y es abusando de ese poder político que muchos se han hecho de tierras, pero, caramba, yo no soy parte del Ejecutivo, no lo he sido ni en el gobierno aprista, parte del Poder Ejecutivo, como para tener la capacidad de decir, pues oiga, ministro, venga usted para acá, director general, venga para acá, director regional, explíqueme usted, señor director de Catastro, cómo es esto, no, en verdad, hoy mismo se habla de que, y lo leo en la prensa, por eso exhorto siempre y admiro la capacidad de la prensa de investigación, que sí pueden, ahora que hay libertad de expresión y de prensa, que sí pueden llegar al meollo, al núcleo mismo de la verdad, porque se habla de que en el comité de subasta de las tierras, que en el mismo despacho del Ministerio de Agricultura hay intereses, entonces, vamos remitiéndonos, pues, yo recuerdo que hace 25 años cuando el señor Neil Erickson Correa era ministro de Agricultura, estoy hablando del año 82, 83, 84, don Neil Erickson Correa tenía tierras en Amayeque, en Frañafe, y se dijo que esas tierras las había obtenido a precio vil, en muchos casos, por denuncio y en otros casos, adquiriéndolas, pues, a precio muy diminuto. Estoy hablando de hace 30 años, hoy se da ese tráfico de influencias, pero en tanto que no hay una investigación que exhiba conclusiones incontrastables y que el Poder Judicial se ocupe de esto, no me corresponde a mí decir, tal funcionario, tal director, tal parlamentario, tal ministro tiene tierras en la zona de influencia de Olmos, pero hay que despejar esas dudas. Aquí, ahí, y exparlamentarios, ¿cómo no? Sí, he leído declaración oficial, he leído desde el Poder Ejecutivo se informa a través de Acción Popular, de la APRA, de varios partidos, que han gobernado, claro. En los últimos 30 años hemos tenido hasta 5 o 6 gobiernos en esta veleidosidad de nuestra política peruana. Creo que, si como se ha informado, hay 26 empresas calificadas para adquirir tierras en Olmos, que quieren adquirirlas a partir de 250 hectáreas y no menos de 1.000 hectáreas, que aceptan entrar a una subasta donde la base del precio por hectárea es 4.500 dólares, y que en la puja puede esto doblarse o triplicarse. Si viene un chileno y dice yo pago 9.000, y viene un canadiense y dice yo pago 15.000, así va a ser. Eso se llama una subasta. De modo que nosotros tenemos que ver si el mínimo de hectáreas a vender es 250, y el mínimo del precio por cada una de ellas es 4.500 dólares, ¿qué puede comprar? Una hectárea o 10. Ellos se están poniendo como base 250 hectáreas, ¿qué agricultor puede? Entonces, hoy no tenemos un banco agrario, y creo que esta es una promesa incumplida del gobierno aprista. ¿Cómo no? A mí me da mucha pena. Mi padre fue agricultor. Mi padre fue agricultor. El día 14 de noviembre, hace apenas 7 días, fui a Olmos a hacer una paralitúrgica en la tumba de mi padre, el exalcalde de Olmos, Humberto Falla Noriega, que habría cumplido 101 años de estar vivo. Nosotros creemos que este sentido de la lamballecanidad hay que sentirlo, hay que vivirlo, hay que compenetrarnos en ese sentimiento. decir, por ejemplo, que estamos ante una situación en la que, pues, Olmos, Motupe, Jayanca, hasta Mochumí, para no mencionar a todos los distritos, tenemos que unirnos. Cuando hoy el alcalde de Olmos, y lo felicito, Willy Serrato lanza la propuesta de la gran ciudad de Olmos, porque será el epicentro del desarrollo con la región, ¿cómo no aplaudir eso? Pero si van a venir 26 extranjeros a hacerse dueño de las tierras de Olmos y se dice que Valleviejo, que es el epicentro de la comunidad Santo Domingo de Olmos, se le han reservado 4.000 hectáreas, entonces tenemos que ver hasta qué punto el Estado es capaz de unir pequeños agricultores que puedan comprar una hectárea, dos hectáreas y después hacer una cadena productiva para que produciendo cítricos, por ejemplo, puedan venderlos en oferta exportable al exterior y gozar de la ventaja comparativa de los precios internacionales. Eso sería actuar mirando el interés público del Estado, que es el interés de los agricultores. Pero si nosotros, vamos a decir, aplauso, la subasta fue un éxito, se vendieron las 38.000 hectáreas, los dueños son 26 extranjeros. Ah, por Dios, ¿para eso hemos esperado? Cuando se dio la concesión, gobernaba el Perú el señor Toledo y firmó el contrato en Tucumé, recuerdo bien. No lo quiso hacer en Chiclayo, se fue hasta Tucumé y ahí firmó el contrato con la firma brasilera. Los americanos dijimos entre la nada y el algo que sea esto último, concesión, no en licitación. Si hubiera sido licitación, el Estado hubiera puesto todo el recurso. Pero en la concesión se comparte el riesgo y la inversión. En este caso, Brasil y Odebrecht pusieron la mitad y nosotros, los peruanos, pusimos la mitad. Pues bien, la cadena productiva supone que si van a haber pequeños agricultores en Olmos, en Motupe, etcétera, ellos pueden ser engarzados asociativamente, promoviendo una cadena del Estado a través del Ministerio de Agricultura, para que ellos puedan entrar a tallar con un grande, porque así el puño golpea, pero abierta, aislada y separadamente los agricultores, como la mano cuando está extendida, se abusa de ella, se nos golpea. Pero cuando hagamos un puño, los agricultores unidos, podemos más bien nosotros golpear. Y estoy seguro que el extranjero que quiere monitorear 100 o 500 hectáreas, no tendrá la producción y la productividad, que sí puede tener un agricultor de Pacora, de Motupe, de Olmos, porque aman la tierra. Eso se llama Filotropos, amor a la tierra. Apostemos a eso. Y aquí exhorto yo a los primeros vecinos que son los alcaldes y al señor presidente regional, que le guardo el mayor respeto. Debe ser así, que desde la propia Unión Ejecutora, Unión Ejecutora Nailán, si hay una oficina de control interno, haya emitido un reporte de alarma de cómo se han manejado los fondos. Pero la región no es ajena a esta potestad fiscalizadora. Y cómo no el gobierno central. Cuando por iniciativa de Mercedes Cabanías, de Javier Velásquez y de quien habla, se formó la Unión Ejecutora Nailán de unos recursos no aplicados en el presupuesto del Parlamento Nacional en el periodo 2006-2007, siendo presidente del Congreso Meche Cabanías, le dijimos Mechita, el turismo en Lambayeque necesita tener una entidad que preserve, que promueva nuestras riquezas arqueológicas pre-incas. Y estuvo de acuerdo. Y ella dijo tenemos residuos excedentes que no solamente van a servir para crear la Unión Ejecutora en Lambayeque, sino también que se van a dotar, a donar al Instituto del Niño, al Instituto del Deporte. Hubo un excedente no aplicados en ese ejercicio fiscal. Yo pongo de testigo al señor Velásquez y a mi compañera Mercedes Cabanías de lo que está diciendo. Nunca pensamos que esa Unión Ejecutora iba a ser pródiga y responsable, derrochadora de sus recursos. Porque a partir de la creación de la Unión Ejecutora, ya todos los años se fue contemplando en el presupuesto anualmente que iba a tener capacidad de gasto y de inversión. Dice la Ley Orgánica del Presupuesto Funcional de la República 28.411, que una ejecutora se crea cuando se estima que va a tener importes mayores a 10 millones que aplicar. En consecuencia, si nosotros vemos que el propósito era preservar los museos, explorar, continuar con las exploraciones y tener nuevos hallazgos, el balance, ¿qué arroja hoy? Me parece que es deficitario. No es un balance positivo. Si como a través de la prensa nos estamos informando que ha habido aplicación de gasto superfluo en alquiler de vehículos, en lubricante para vehículos, y sobre todo si esto se determina que ha sido en periodo de campaña política, por Dios. Estamos mal. Fui autor cuando presidí la Comisión de Presupuesto, bajé al llano, encargué la presidencia a la congresista Rosario Sassieta, que era mi vicepresidente entonces, en esa comisión, y sustenté el por qué debíamos crear otra unidad ejecutora, la Bosque de Poma. Y pedí que dependiera del presupuesto regional, pero le asignábamos recursos, pero que tenía que ser controlado por la región Nambayeque. Posteriormente llegó hasta mi despacho congresar un arquitecto tan, un arqueólogo tan destacado como el arqueólogo señor Elera. Me acuerdo bien y me dijo, su buena fe la aplaudimos y reconocemos, pero es una camisa de fuerza que la unidad ejecutora esté en la región. Queremos que pase al presupuesto del Ministerio de la Cultura, que recién se había creado, y comenzamos a hacer la gestión en ese sentido. O sea, en nuestro caso más bien, exigimos mucho control en esta nueva unidad ejecutora Bosque de Poma, pero el control no se daba en la unidad ejecutora Nailán. De modo que, de mando, exijo, como ciudadano, tengo derecho a ser pedido a través de la prensa, que se haga una fiscalización en la unidad ejecutora Nailán. No puede ser que quienes la han dirigido estén exentos de revisión, de auditoría, de fiscalización. Si la prensa es la póliza de seguro que garantiza otros derechos, fundamentales de la persona, pues aquí están accionando muy acertadamente al denunciar estos hechos. Creo que Lambayeque, para tener autoridad de pedir más recursos en el presupuesto 2012, tiene que demostrar limpieza en la aplicación de los recursos del año 2011 y de los años anteriores. Gracias. 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 Gracias.